Muy buenos días, bienvenidos a la firma de dos convenios entre la provincia de Misiones y la Dirección Nacional de Vialidad. Nos acompañan el señor gobernador de la provincia de Misiones, doctor Oscar Herrera Aguada, el jefe del distrito 15 Misiones, Dirección Nacional de Vialidad, Rodolfo Andruhovich, como así también el director nacional de Vialidad Nacional, el señor Gustavo Arrieta. Seguidamente se procede a la firma del convenio financiamiento de la obra repavimentación de la ruta provincial número 17 y travesía urbana Pozo Azul. Rubrican el gobernador de la provincia de Misiones y el administrador general de la Dirección de Vialidad Nacional, señor Gustavo Arrieta. También se procede a la firma del convenio para la financiación del pavimento del acceso a Tobuna, firman el gobernador de la provincia de Misiones, el administrador general de la Dirección de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. A continuación, escuchamos las palabras del administrador general de la Dirección de Vialidad Nacional, señor Gustavo Héctor Arrieta. Para nosotros es muy importante iniciar esta mañana de jueves, 18 de agosto, dando un paso más en la consolidación de un país un poco más justo, de un país un poco más equitativo, de un país que va construyendo en el día a día federalidad, federalismo. Y en esto hoy estamos firmando dos convenios fundamentales. Nos estamos comunicando desde la Ciudad de Buenos Aires con Federico para firmar el convenio que tiene que ver con el acceso a la Ciudad de Tobuna y también con la travesía urbana a Pozo Azul sobre la Ruta 17. En total son dos obras con un presupuesto importante que refleja el compromiso del presidente de la nación de la vicepresidenta del ministro de la Nación con la provincia de Misiones, con la hermosa provincia de Misiones y también muestra el trabajo articulado que realiza el gobernador y su equipo en el día a día para poder llevar a todos los misioneros obras que son fundamentales para la constructividad, la seguridad vial, la logística del territorio, pero que también constituyen importantes plataformas de desarrollo regional para seguir construyendo un modelo que no deje a nadie afuera en esa provincia tan linda y de referencia para todos los argentinos. A continuación escuchamos las palabras del gobernador de la provincia, doctor Oscar Herrera Hubado. Muy buenos días a todos. Querido Gustavo, la verdad que es un hermoso día para comenzar de esta manera, dos jueves. Te agradezco muchísimo porque sabemos de tus obligaciones, de tu gestión, de tu trabajo y que te hayas tomado este tiempo para poder compartir con nosotros la firma de estos convenios que son muy, pero muy importantes para la provincia. Es un agradecimiento enorme, aparte por las respuestas que siempre estamos teniendo por parte del Ministerio, del Ministro Catopodis, de ustedes allí, tú ya, Gustavo, y veo que está Federico también, y un gran equipo de trabajo detrás de ustedes que hace posible dentro del marco del trabajo del respeto institucional con Vialidad Provincial, con el ingeniero Andrujovich en Vialidad Nacional que acá me está acompañando. La verdad que es doblemente reconfortante, y acá voy a hacer un poquito no solo de provincialismo, sino de regionalismo, es doblemente reconfortante esta firma, porque yo soy una persona que vengo justamente de esta zona, de la zona del Departamento San Pedro en su momento, ahora ya en el municipio de Pozo Azul, pero Tobuna sigue estando en el Departamento de San Pedro, y siempre hemos buscado, hemos gestionado la reparación histórica de nuestra provincia, porque nuestra provincia también tiene desigualdades entre lo que es el este, el oeste, el oriente, el norte y el sur. Y justamente el oriente misionero es uno de los lugares que la historia ha pasado y que no ha dejado grandes huellas en obras de infraestructura. A partir de tu trabajo, a partir de la decisión política en conjunto, del gobierno nacional, del gobierno provincial, hemos logrado esta reparación histórica, hemos logrado concluir la Ruta Nacional Número 14, pero no solo la conclusión de la Ruta Nacional Número 14, que deposita, si se quiere así, a una persona que viene por el corredor trasoceánico desde Bernardo de Irigoyen hasta el Obelisco, prácticamente así. Y dentro de ese trayecto que hace la Ruta Nacional 14, hay localidades que la ruta es sin duda el motor económico por el cual se mueven esas localidades, Cruce Caballero, por ejemplo, Tobuna, por ejemplo. Y no estaba contemplado, o por lo menos si se contempló en su momento, después no solo ejecutó, que esos lugares tengan sus accesos de entrada y de salida para también estimular a quienes van y transitan la Ruta Nacional 14 a ingresar a esos pueblos y a darle desarrollo económico y también a la gente que vive en esos pueblos de poder salir con sus productos. Y esto ha sido motivo de conflictos que nos ha tocado afrontar contigo, Gustavo, con el ingeniero Andrew Hodge, con el ingeniero Macías en su momento. Y ese acceso a Tobuna tiene dos partes, tiene la parte norte y la parte sur. La parte norte ya lo estamos haciendo desde la provincia, y hemos concluido una etapa. Y hoy firmamos esta reparación histórica para el Oriente Misionero, que es el acceso sur a la localidad de Tobuna. Y me decía el ingeniero que después de nuestra firma, seguramente en muy poco tiempo, estimemos que sea dentro del mismo mes o el mes próximo, ya estamos prestos a iniciar la obra. Por lo tanto, la localidad de Tobuna va a tener dos accesos, el acceso norte y el acceso sur. Y esto, sin dudas, que redundará en igualdad de oportunidades para todos ellos. Y también va a ser un despegue económico para esa región. Una región muy castigada, Gustavo, porque es la zona donde hace unos cuantos años se produjo el tornado, que se llevó 11 vidas en la colonia Santa Rosa, muy cerquita de Tobuna, un poquitito más arriba. Y hoy nosotros llegamos con infraestructura vial y genera desarrollo también para esa región. Y por otro lado, algo también que uno tuvo la oportunidad de conocer, de transitar y de estar, es el municipio de Pozo Azul. El municipio de Pozo Azul, ese fue el municipio número 76 de la provincia, antes de la creación del municipio de Salto Encantado. Un enorme desafío y un gran desafío en el proceso de urbanización de Pozo Azul. Que es una zona de colonias, una zona donde una ruta lo corta, lo transita por el medio. Y que ha tenido su eje de desarrollo también en lo que hace al área productiva, de la tierra, de las industrias y de las cooperativas. Nosotros estamos también ahí con infraestructura sanitaria, la inversión de infraestructura sanitaria, bueno, el municipio que se viene desarrollando. Y que podamos contar ahora, a partir de ahora, con la ejecución del programa de la travesía urbana Pozo Azul, también, digamos, es un elemento transformador de la zona. Y yo esto lo digo con conocimiento de causa, no sé si hay alguien, hay un periodista o alguien de Bernardo de Irigoyen que haya visto en estos últimos días lo que ha quedado la travesía urbana de Dos Hermanas. Ha transformado Dos Hermanas, creo yo que debe ser la localidad de la provincia de Misiones con mayor transformación en obras de infraestructura vial de estos últimos tiempos. Dos Hermanas. Es un placer transitar la ruta provincial número 17 en la zona de Dos Hermanas y ver a quienes desde la historia recorrimos ese lugar, ver ahora la enorme transformación que ha tenido el Oriente Misionero de Dos Hermanas. Y cierro un poco los ojos y miro lo que va a ser Pozo Azul. Y Pozo Azul va a ser el espejo de Dos Hermanas de la misma manera que se fue transformando. Y agradezco mucho porque ahí, de apuro, de apuro, pero lo tenemos al intendente de Pozo Azul para contarle que estamos dándole certeza, querido Edgar, querido Conejo, dándote certeza de que en este tiempo estamos firmando un convenio que va a llevar a la transformación de Pozo Azul en obra de infraestructura vial. Y vos fuiste a Dos Hermanas hace poco, transitaste por ahí, viste lo que es de esa misma manera en lo que hace a la travesía urbana. Bueno, pues son 22 kilómetros de intervención del querido Gustavo desde Pozo Azul hasta las obras de infraestructura que hoy se hicieron en la ruta 17. Como te digo, es una ruta muy importante para la provincia, se moviliza la producción, se moviliza el turismo, formó parte y forma parte también de los ejes de rutas del Mercosur que llegan vía misiones a Paraguay o a la Argentina, al centro de la Argentina. Así que para nosotros es un enorme placer, es una gran alegría de que hoy podamos firmar este convenio y me gustaría por ahí si puede decirnos una palabra, te robamos un minutito, sabemos de tu agenda, Gustavo, el intendente de Pozo Azul, porque seguramente con él se va a tener que trabajar mucho porque ahora el desafío va a ser cómo desarrollamos y cómo crecemos en esta localidad. Si puede abrir su micrófono, señor intendente, tiene la palabra, tiene habilitado el micrófono. Lo escuchamos. Buenos días, señor gobernador. Buenos días a todo el equipo que está trabajando. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Sí, sí, se escuchamos perfecto. Estamos con un corte de energía acá. Bueno, buenos días, señor gobernador, a todo el equipo. Muy contento por esta gran noticia, que es un anhelo de todos los pozazuleños, agradecido por la gestión que se viene llevando, por su trabajo también con Nación. Y bueno, estamos a la expectativa y ansiosos por esta transformación que han soñado por todos y usted en persona también formó parte de este sueño. De esta manera damos por finalizado este encuentro. A todos, muchas gracias. Muy buenos días. 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 Gracias.